Dios les bendiga, saludo de su amiga y hermana Stephanie, hoy quiero solamente darles una palabra de ánimo para el que lo necesita, o sea, todos los días necesitamos despertarnos con una palabra motivadora que nos dé aún más fuerza, más motivo para continuar nuestro día recordándonos de que tenemos propósito, de que vivimos con propósito. Y pues voy a leer en el libro de Job capítulo 4, Job capítulo 4, versículos 3 al 7, Job 4 versículo 3 al 7 y la palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, está hablándole a Job, está refiriéndose a usted, dice, He aquí, tú enseñabas a muchos, tú fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y tú esforzabas las rodillas que decaían, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado a ti, te durbas. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos, recapacita ahora, que inocente se ha perdido y en donde han sido destruidos los rectos, hermosa palabra. Y pues aquí, Job, el que no conoce la historia, sé que muchos lo conocen porque dicen, estoy pasando la de Job, la prueba de Job. Pues Job era un hombre que lo tenía todo, no le faltaba nada materialmente, literalmente, no le faltaba nada. Y era un, podemos decir, un hombre que tenía prioridades, un hombre que conocía lo que era más importante, un hombre familiar, que cuidaba a su familia, amaba a sus hijos. Y pues, él hasta hacía oraciones, él daba sacrificios por los hijos, por si es que ellos habían pecado. Y era un hombre tan recto, tan fiel a Dios. Y aún así, Dios permitió que a él le pasara una prueba, una aflicción. Y muchos nos preguntamos, en algún punto, al conocer la historia de Job, nos preguntamos, pero ¿por qué a Job? Y no podía ser a otro que se está portando mal. Pero la cosa es que, al nosotros leer la historia de Job, ¿cuántos de nosotros no nos hemos animado? Al saber que Dios saca al justo y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Entonces, aquí a Job se le está recordando, se le está recapacitando, diciéndole, ¿no te acuerdas que cuando tú estabas bien, tú eras el que fortalecías al débil? Tú eras el que levantabas al caído, tú eras el que cantabas para que el ánimo se despertara en un lugar. Y pues, se le estaba recordando, recapacitando a Job, diciéndole, ¿pero no es Dios tu confianza? Y dice, cuando llega el mal a ti, te desalienta, tú tenías palabras para alentar a otro, pero ahora tú no tienes la fuerza para alentarte a ti mismo. Y pues, esto es totalmente normal, esto es humano. Y vemos en el ejemplo de Job, como dije, él comenzó, el libro de Job lo describe como un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y aunque nosotros sepamos en dónde estamos arraigados, nosotros sabemos, estamos arraigados a la presencia, a la palabra de Dios. Aún así, nosotros nos desalentamos, ¿verdad? Por las cosas que pasan en la vida, ya sea financiera, salud, familia, lo que sea. Muchas cosas que pueden acontecer que nos desaniman. Y pensamos que no tenemos la fuerza para poderlo hacer. Y se nos olvida que tantas personas lo han superado, lo que sea, lo han superado. Y pues, hoy quiero recordarle a ustedes, así como he tenido que recordarme a mí misma a través de esta palabra, que Dios es mi confianza, que a pesar de lo que usted pueda estar pasando, por más simple que piense o por más grande que sea, Dios es nuestra confianza. Nosotros nos tenemos los unos a los otros. Yo soy su hermana en Cristo. Nosotros tenemos, por esa la importancia de uno congregarse, ya sea en persona o tener una familia creyente, amistades creyentes, de personas que sean motivadores, que te animen, que te den ganas de vivir. Y pues, no se aparten, no nos alejemos de las personas que queremos. No nos alejemos de personas que sabemos que nos benefician. Y no es que mantengas personas solamente por tu beneficio, sino que mantengas a la persona cerca, sabiendo que en la amistad, en la familia, en la unión, hay vida, hay fuerza. Y pues, como se le dijo a Hope, a Hope, él enseñaba a muchos, él fortalecía a muchos. Ahora que ha llegado la prueba a ti, te desalienta. Pero hoy yo vengo para decirle, aliéntate, ánimo, como me decía un pastor en Chicago, ánimo. Y nosotros nos vamos a volver a levantar, nosotros vamos a volver a hacer, a desarrollar lo que hacían, lo que cantar, trabajar y conocer la comunidad. Vamos a ser social, como a usted le gusta hablar con muchas personas. Vas a volver, o sea, para los que no lo hacían, vamos a despertar ese don que hay dentro de nosotros, como se le dijo a Timoteo. Vamos a despertar lo que somos. Pero es necesario, escuché un mensaje que se me envió, por cierto, esta mañana, uno de mis tíos. Me envió un mensaje, un video, y decía, no, o sea, es importante la meta, es importante el destino. Pero el que disfruta el camino, disfruta más de la vida. Porque no solamente está esperando llegar a la meta, porque entonces al esperar tratar de llegar a la meta, uno se impacienta por los acontecimientos en el camino. Porque dice, pero si mis ojos están allá, todavía estoy aquí, están pasando esto, esto, esto. Esto bueno, esto malo, esto bueno, esto malo. Pero la cosa es que, si no sabemos disfrutar el camino, ya sea, bueno, malo, reírnos, llorar, correr, sentarnos, dormir, descansar. Si no sabemos hacer todas estas cosas que son normales en la vida humana, cuando lleguemos al destino, vas a decir, como que no has disfrutado todo lo que podías haber pasado. No vas a poder darle consejo a personas, bien, porque tú estabas enfocado en llegar, y tú no estabas enfocado en aprender en el camino. Las cosas que te estaban aconteciendo son todo con un propósito. Y a veces puede que tengas muchas metas y siempre las alcances, y aún así te siguen pasando las mismas cosas que uno dice, pero ¿por qué siempre me pasan a mí las cosas? Mi pregunta es, si un maestro sabe que tú aún no has entendido cierta parte de la lección, y lo sigues repitiendo, y lo sigues repitiendo, y lo sigues repitiendo, y tú no capacitas, tú no escuchas, no retienes lo que estás diciendo, porque en la primera clase no prestaste atención, en la segunda clase estabas pintando, en la tercera clase estabas desviando en el celular. Entonces el maestro lo repite porque él sabe que no has entendido la materia. Cuando estamos, para lo que son creyentes, cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Y muchas personas se quejan diciendo, el pastor o el mensajero siempre predican lo mismo. Y lo que a mí me está curioso, lo que pienso es, si se está repitiendo el mismo mensaje, es que tú no estás prestando atención la primera vez, entonces se te tiene que repetir, como los padres, cuando nos dicen, ve y pon la ropa en la lavadora, ve y haz la cama. Y si no lo hiciste, lo van a repetir. Si ya tú lo hiciste, no hay necesidad de repetirlo. Pero si tú no has hecho algo, y es un mandato, espera que vas a oírlo otra vez. Entonces, vamos a seguir por un camino, vamos a pasar por muchas pruebas, y también por muchas alegrías. Y no importando cuál extremo estés ahora mismo, disfruta el momento. Pero si estoy llorando, disfruta, disfruta. Cuando digo disfruta, no estoy diciendo, estoy feliz de que estás triste. Claro que no, claro que no. Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero disfruta el ahora. Si tienes familia, disfruta tu familia ahora. Si tienes un trabajo, haz el trabajo bien. Más que piensa en tu mente, lo voy a hacer como si me fueran a promocionar. Pero necesito conocer la materia. Aunque no te promocionen, pero haz el trabajo bien, que se pueda hablar bien de ti, que como dice la palabra, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como una persona que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien los recursos, que tiene que usar bien las palabras, que usa bien, que da buen testimonio. Porque los creyentes no solamente damos testimonio con la vestimenta, las apariencias, las actitudes, pero también en el trabajo que nosotros hacemos, el trabajo secular. Las personas saben cuando tú eres diferente. Y pues nada, eso es todo. Ánimo para todos. Dios, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tuyo está contigo donde quiera, donde quiera, donde quiera que tú estés, en cualquier parte de la vida, del camino que tú estés, Dios está contigo. Dios es tu confianza.